Estar planteando una alianza con el PRI, pues significa que era la bancarrota del PRG, prácticamente la muerte del partido. Respetamos la posición de Arturo Ortiz Méndez, pero él lo hace prácticamente a título personal. No lo hace como representante del partido que tenga el consenso y el acuerdo previo de la dirección del partido, de los órganos que deciden. No tiene el aval de las instancias de dirección del partido, no tiene el acuerdo. Ni siquiera ese tema ha sido discutido en el secretariado del partido. El planteamiento que se hace no es un planteamiento de alianzas, es un planteamiento de subordinación. Tiene consejeros, sin lugar a dudas, pero nosotros pensamos que no tiene la mayoría del consejo. La definición en el último Congreso Nacional, las últimas resoluciones que tiene el partido, es que nada con el PRI. No es tan fácil vender al PRG, porque el PRG es una fuerza muy plural, es una fuerza diversa, dentro del marco de las izquierdas. Es claro que los PRG no se van a dejar vender, o sea, aunque él quisiera. Él mismo se vio obligado a retractarse la vez pasada de una posición similar. El PRG pagó en esta elección pasada sus devaneos con el PRI en lo del Pacto por México. Siento que nosotros debemos de ser muy claros, muy puntuales. No puedo decir con un partido que para los mexicanos representa la corrupción, representa la bancarrota económica del país, la falta de crecimiento económico, el desempleo, la pobreza y la marginación de los mexicanos, la violencia, una juventud cada vez más involucrada en la drogadicción. Yo creo que tenemos que ser muy claros. A nivel nacional, el debate dentro del partido, la necesidad de deslindarnos del PRI, de tener una posición muy contundente, muy firme, muy concreta, muy puntual. En el balance nacional, la derrota que subió el PAN también en esta elección federal fue fruto de no saberse deslindar a tiempo del PRI y de no marcar distancia. Al final... ¿Qué pasa con el PRD? Pues el PRD, que en Zacatecas crecimos. En el balance nacional que nosotros podemos hacer es que únicamente hubo dos estados donde el PRD se fortaleció, que fue en Tabasco, en Zacatecas, donde el PRD estaba colocado como tercera fuerza electoral. Ahora pasamos a ser la segunda fuerza. En Zacatecas el PRD creció, se fortaleció. ¿A qué vamos a una alianza con el PRI? Si el PRI demostró en esta elección que no está dispuesto a tener una actitud, una actuación y a fortalecer una cultura democrática. Vivimos en este proceso electoral pasado una elección de Estado, coordinada desde la Presidencia de la República y aquí en Zacatecas, desde el gobernador del Estado, que fueron los coordinadores de la campaña, usando todos los recursos, toda la infraestructura, todos los recursos económicos, todos los recursos humanos a borde de la campaña de los candidatos del PRI, porque sabían que solos esos candidatos no ganaron. Por eso muchos que fuimos candidatos del PRD. Lo que vivimos no fue una derrota, vivimos un robo electoral. Ir aliados del partido que fue el responsable del robo del pasado proceso electoral. Lo que la gente quiere en Zacatecas y en el país es un cambio, es un nuevo proyecto alternativo, que sea capaz realmente de usar un gobierno honesto, no como el que tenemos, que es un gobierno que está manchado, que está tocado por la corrupción. La gente quiere un gobierno que genere empleo, crecimiento económico, un gobierno que sea eficiente y eficaz para atender las demandas y las preocupaciones y los anhelos de los zacatecanos, no como el de ahora. Es un gobierno que le tiene miedo a la ciudadanía, que no tiene audiencias públicas ni ciudadanas. Un gobierno que se esconde, que no da la cara. Un gobierno que sí compra los votos, pero no se gana los votos de la ciudadanía a través de procesos legítimos y democráticos. El gobierno tiene perfiles y hay candidatos y habemos candidatos. Al final, cuando tú buscas una alianza con el PRI, pues al final lo que estás planteando es subordinarte y subordinar tus propuestas a las propuestas que tiene el PRI. Nosotros pensamos que ellos no son la mejor opción. Creo que ya Zacatecas vivió un gobierno muy realista y creo que no podemos pasar a las viejas fórmulas de familias, que son las que serían los feudos familiares. Creo que en Zacatecas necesitamos diversificar, construir nuevas opciones y alternativas. Monrealismo fue uno de los mejores gobiernos que ha tenido la izquierda en Zacatecas, pero creo que eso no avala el hecho de que ahora vayamos con un nuevo Monreal, que no son los mismos uno y el otro a la gubernatura. Zacatecas requiere nuevas opciones. No se trata de querer, se trata de poder. Hay resultados electorales. Se colocan a algunos candidatos en posiciones viables y a otros prácticamente los han descartado. Realmente por las izquierdas en Zacatecas no habemos muchos candidatos. Creo que los resultados electorales nos pusieron a cada quien en nuestro lugar y creo que a pesar de que nosotros hicimos una campaña tardía, muy corta, logramos los mejores resultados electorales del PRD en el Estado. Y creo que eso nos coloca de entrada con esta posibilidad. Nuestra votación fue la que también logró que el PRD fuera la segunda fuerza electoral en el Estado. Como segunda fuerza electoral en el Estado, dentro de las fuerzas opositoras, el PRD es el que debería tener mano para poder definir la candidatura a la gubernatura. Son buenas, no desconocemos las demás. Aquí necesitamos sumar a todos y todos hacer esa gran fuerza que necesitamos para volver a recuperar el camino del cambio en Zacatecas. Es retomar nuevamente un camino de crecimiento económico, de justicia, de empleo, de seguridad y de democracia para Zacatecas. No creo yo que Morena sea un obstáculo. Yo creo que Morena debe de ser un aliado. Debemos de buscar construir un gran acuerdo de las izquierdas, donde esté Morena, donde esté Movimiento Ciudadano, donde esté el PRD, donde esté algunos sectores del PT. Plantearnos un acuerdo con la misma gente del PAC. Creo que podemos tener que construir coincidencias con ellos, sobre todo en la lucha por la democracia. Hay condiciones para construir un gran bloque opositor que permita hacer una gran mayoría que nos genere condiciones para ganar la elección para el 2016 aquí en Zacatecas. Hay un falso debate para algunos de los otros. Si Morena puede o no puede participar en esta elección, en alianza, las elecciones locales que ya hubo, se hicieron alianzas con partidos de nuevo registro. En Tabasco fue aliado el PRD con el Partido Encuentro Social. En Michoacán fue aliado el PRD con el Partido Encuentro Social. Que la legislación en Zacatecas lo impida. Ya hay cierta jurisprudencia, o sea, ya hay antecedentes. Creo que no hay un impedimento político. Creo que el tribunal fallaría a favor de una alianza. Andrés planteó que él prefería construir su propia identidad política que sea algo de lo mejor correcto en vez de ir aliados en el pasado proceso electoral. En Zacatecas pudiéramos ir en una gran alianza de las izquierdas o de las fuerzas democráticas y opositoras aquí del Estado.